Este miércoles se completó la décima etapa del Rally Dakar en medio de altas temperaturas entre las localidades argentinas de Fiambalá y La Rioja. En la categoría motos, el eslovaco Stefan Stiko se consagró ganador a realizar un recorrido de 562 kilómetros. Stefan coronometró un tiempo de 3 horas, 47 minutos y 23 segundos, en una etapa que debió ser recortada debido a la crecida de los ríos. Aquí continúa como único líder el australiano Toby Price. En la categoría cuatro motos, el sudafricano Brian Baragnat dio la gran sorpresa al imponerse sobre los hermanos Patronelli de Argentina, quienes sin embargo siguen como líderes de la general. Finalmente, en la categoría autos, la gran novedad fue el abandono por problemas mecánicos del español Carlos Sainz. Esto permitió que el francés Stefan Paterhansel regrese al primer lugar de la clasificación general, tras completar una estupenda etapa donde sacó más de cinco minutos de ventaja a su compañero de equipo, Sir Despes.